En el marco de la conmemoración del Día de las y los Abogados, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mosa, reconoció el papel que desempeñan en el fortalecimiento de la cultura jurídica y el respeto al Estado de Derecho. La abogacía es una de las vocaciones que revisten más amor a la humanidad y a las normas que rigen todos los aspectos de nuestra vida, pues quienes la ejercemos somos conscientes que transitar por esta ruta se traduce en armonía y en el fortalecimiento de la cultura de la paz. En este mismo espacio, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que los impartidores de justicia también aprenden de los abogados litigantes. Los funcionarios de los poderes judiciales aprendemos de los litigantes, de los abogados postulantes, de los abogados que vienen a pedirnos justicia en representación de sus clientes, de sus casos particulares. En una conmemoración organizada por el Poder Judicial de la Ciudad de México, destacadas personalidades reconocieron la necesidad de que la actuación de los abogados responda a los altos valores éticos y sociales. De acuerdo con datos del Inegi, el rango de edad de un abogado en ejercicio de la profesión en el país es de 35 años y 80 de cada 100 profesionales en México tienen menos de 50. Poder Informativo, Laura Murillo.